si quieres saber todos los secretos y todos sobre las actualizaciones de avatar world no te olvides suscribirte y dejar tu like hola chicos sean todos bienvenidos acá al maravilloso universo de avatar world y hoy les tengo algo asombroso pues me acaba de llegar un correo de avatar world oficial sí donde me dice la fecha en cuando va a salir la nueva actualización de la tienda de muebles de acá de avatar world y la verdad que estoy sumamente fantabulosamente emocionada sí me encanta me encanta y quiero contárselo a todos ustedes pero antes de empezar recuerden suscribirse y muy importante chicos activar la campanita para no perderse ningún vídeo también chicos les recuerdo dejar su hermoso like y un muy lindo comentario para que la familia de los panicitos siga creciendo cada día más y más ahora sí voy a estar contándoles hoy la mañana me desperté es súper tranquila y vi que me había llegado un correo de avatar world y fue como no lo puedo creer y yo esto que hago con esta información por suerte en el correo avatar world me decía que podía contarles a todos ustedes a todos ustedes así que me preparé yo ya me puse este overall y me puse este casco por las dudas y ya tengo todo listo para ir a trabajar en la tienda de muebles y obvio compranme todos los muebles que me puedan ocurrir y que pueda decorar mi casa así que chicos quiero mostrarles este mail a todos a todos ustedes para que lo puedan disfrutar de la misma manera en que lo disfruto yo estén atentos sí de avatar world oficial dice nueva tienda de muebles hola bani te escribo para informarte que ya está casi lista la nueva actualización de la tienda de muebles en avatar world podés informar a tus suscriptores que saldrá entre los días lunes 8 y viernes 12 de abril diles que estén atentos a esos días sigue así haces un excelente trabajo ay chicos qué emocionante qué emocionante es la verdad para mí yo me quedé súper fascinada al recibir este mail sí bueno chicos miren voy a poner acá el calendario para que todos ustedes lo puedan ver como pueden ver y tenemos estos días a los cuales tenemos que prestarle mucha atención son los días que están pintaditos de amarillo esos son los días en los que tenemos que prestarle mucha pero mucha 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 atención si ahí miren bien ahí se ve bien bueno esos días puede ser el lunes 8 puede ser el martes 9 puede ser el miércoles 10 el jueves 11 o el viernes 12 quiero que me dejes en comentarios vos qué día crees que va a salir de todo lo que estamos acá marcando sí ay yo estoy como está ya cerré el correo listo perfecto ahora sí ay qué emoción y mira vos también estás emocionada sí sí decime la verdad está súper emocionada sí lo sabía lo sabía verdad dame la patita dame la patita dame la patita muy bien ay es una perrita súper inteligente ay quiero ir a ver un segundo lo de la tienda ustedes también me acompañan a ver un segundo la tienda porque necesito pensar algunas cosas antes de prepararme para todo esto que se viene vengan conmigo por favor y acá está tenemos la tienda de muebles que como pueden ver tiene la franja de que está en construcción yo creo que me va a venir bien tener el casco y ropa que se pueda llegar a ensuciar o a manchar calculo que quizás vaya a tener que conseguir algunos guantes más que nada por si tengo que trabajar con los muebles para no lastimarme las manos o astillarme con la madera no yo creo que ustedes también tendrían que estar haciendo lo mismo prepararse su conjunto para poder y trabajar acá en la tienda de muebles no hay que hay que estar listo y preparado para esto no podemos ponernos así nuestras mejores ropas para estar en un lugar donde tenemos que fabricar y quizás ensuciarnos así que yo les diría que vayan pensando un vestuario para venir a trabajar acá en la tienda de muebles por otro lado es el único lugar del mapa del mapa que está en construcción porque sabemos que están en construcciones otros lugares pero son dentro de las locaciones del juego o sea dentro por ejemplo del centro comercial tenemos dentro de la escuela tenemos en la guardería no tenemos lugares para desbloquear dentro de los lugares de acá de avatar world pero es el único lugar del mapa que tiene estas franjas amarillas de que está en construcción así que no estas no estas son franjas que son del lugar que es como prohibido el paso porque acá es hay un estacionamiento esto para que tengan cuidado estas no son las mismas franjas que estas si las pueden ver verán que son totalmente diferentes estas franjas por ahora son las únicas que tenemos hay que ver si salen con esta actualización un lugar nuevo que vaya a tener estas franjas y ya saben que van a salir muchas actualizaciones este año muchísimas así que hay que estar muy muy atentos prestar mucha atención porque se viene un cine se viene un parque acuático se viene una granja se vienen muchas muchas cosas muy interesantes chicos así que espero que hayan disfrutado de este vídeo ya lo saben igualmente se los vuelvo a decir los quiero mucho y nos vemos en un ratito super chiquito nada más chao chao si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia